La noche anterior se presentó un atentado sicariel en el barrio El Carmelo. El hecho dejó dos jóvenes heridos. Uno de ellos se encuentra en estado crítico. Este hecho de sangre se registró sobre las 11 de la noche de este martes en la calle Sexta con Carrera Segunda del barrio El Carmelo. Informaciones extraoficiales dan cuenta que los jóvenes que se movilizaban en una motocicleta auteco fueron abordados por otra persona que al parecer les hiciera un llamado. Luego de que Daniela Manzano, de 20 años de edad, y Joan Felipe Delgado, de 22, se detuvieran, el agresor desefundó un arma de fuego. Le propinó un disparo al joven en la cabeza. En su reacción, la joven fue impactada en cinco oportunidades. Según el reporte, los jóvenes se encuentran recluidos en el Hospital San José de Buga. Daniela fue intervenida quirúrgicamente y se recupera de las heridas recibidas, mientras Joan Felipe está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos a espera de que evolucione positivamente su estado de salud, ya que el impacto recibido lo tiene en estado crítico. Las autoridades iniciaron las investigaciones verificando cámaras de seguridad e indagando con la comunidad del sector, con lo cual se espera esclarecer este hecho que tiene a dos familias bugueñas sufriendo por sus seres queridos. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.